¿Cuáles son los motivos de su visita aquí a Sinaloa? ¿Cuáles son los motivos de su visita aquí a Sinaloa? Partiendo de que efectivamente no son los mejores resultados los que las izquierdas tuvieron y se requiere de un proyecto general de reorganización y de presentación ante la ciudadanía. ¿Cómo ha visto la situación aquí del PRD en Sinaloa principalmente? Pues creo que puede mejorar si se logra mayor organización, si se hace un planteamiento para los jóvenes, si se incorporan más mujeres y si además se logran acercamientos con los partidos de izquierda, como es el caso de Morena, el PP y el Movimiento Ciudadano. ¿Consideran que puede llegar a competir el PRD rumbo al 2018 por la presidencia de la República? Pues el PRD solo es muy difícil el doble de avanzar, lo mismo que Morena por sí mismo, se requiere de unidad. De esta manera va a ser muy complicado para cualquier parte de izquierda. Además se requiere de una reorganización, de la búsqueda de nuevos cuadros, de más dirigentes, de jóvenes que le permitan reposicionarse ante la ciudadanía. ¿Estarían considerando buscar ir en unidad, en alianza con el mismo Morena? Sí, desde luego que eso es lo que ha funcionado en todo el país, cuando se ha hecho la unidad de todas las fuerzas de izquierda, cuando las izquierdas están divididas, pierden. Y en muchos estados de la República, cuando la izquierda ganó, pues por eso, por la unidad, incluida la Ciudad de México, sé que hay una posición original de imposibilidad de hacerlo de parte de algunos líderes, pero creo que con el tiempo se irá comprendiendo la importancia y se puede llegar a acuerdos, pero falta tiempo para eso. ¿Usted estaría empujando? Porque si se van con Morena, sería apoyar la candidatura, sin duda, de Andrés Manuel López Obrador. Pues no descartamos ninguna candidatura, incluida la de Andrés Manuel, pero en un proyecto de unidad también se tienen que valorar todas las cuestiones. Y si surge o se presenta una profesora que esté mejor posicionada, que tenga mejores condiciones para ganar, que tenga o menos posiciones negativas de hombre o mujer, pues se debe valorar y empujar su apoyo. No tiene por qué ser una condición de apoyar a quien sea, lo que importa es ganar, y eso es lo relevante. Porque incluso este movimiento que usted menciona de esperanza, pues coincide, ¿no?, con el discurso de López Obrador. Pues la esperanza es un concepto muy amplio, puede abarcar desde valores místicos a valoraciones políticas, pero nadie puede reclamarse propietario de un valor así, es como el derecho a la vida o al amor, es un concepto muy amplio que nos incluye a todos, de tal manera que hay una coincidencia, pero no quiere decir con eso que ya sea una definición total y absoluta. Aquí entonces el PRD tiene algún cuadro que pueda competir rumbo a la presidencia, está muy golpeado ahorita el jefe de gobierno. Pues como PRD no, pero sé que en la sociedad existen reservas suficientes como para que haya más y mejores líderes. Eso siempre ha sido en la sociedad mexicana, siempre ha sido así, que han encontrado líderes, y no descarto que surjan nuevas posibilidades. O sea que podrían ir con alguien fuera del partido también. Sí, eso no puede descartarse, siempre hay esa condición, de hecho en dar espados cuando la izquierda ganó el PRD, fueron candidatos externos, el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México no fue militante del partido, así es que no se debe descartar ninguna posibilidad. ¿Y aquí estarían descartando unirse con el PAN, como ha ocurrido en algunos estados? Nosotros creemos que la alianza con el PAN lo que ha servido es a desdibujar a las izquierdas, y el caso de Tinaloa es prototípico, porque se generaron muchas expectativas de que la coalición que llevó al poder a Manlova y lo va a generar un gran cambio, le sirvió para algunos líderes de la izquierda, pero a la izquierda en su conjunto la debilitó, y el cambio que prometió el gobierno de Manlova, pues no votar, y eso es un ejemplo de que no es el camino, la unidad con el PAN. Estaremos hablando que el gobierno de Manlova dañó al PRD en Sinaloa. Pues el gobierno de Manlova utilizó al PRD para sus propios fines personales y políticos, pero el PRD salió perjudicado. Yo creo que el PRD tiene posibilidades de reposicionarse, ninguna fuerza política puede ser estropeada, pero requiere de una reorganización profunda y de un acuerdo de unidad hacia adentro como con otras fuerzas. ¡Gracias!